7 de la mañana con 30 minutos en Éxitos 93.9. ¿Quieres otra oportunidad más para conocer a Jen Carlos Canela y los chavos de Reik? Sencillo, ve a mi Facebook, hazme like, me encuentras en éxitos93.9.com. Soy Colo Barrera porque ahí te daré la oportunidad de que conozcas a estos artistas, ¿ok? Ahora sí, aquí tienes la mermelada tal y como es. Constantín Brozzos, actor de la telenovela Gata Salvaje, perdió la vida en un trágico accidente. Esto pasó el domingo a la madrugada en Miami, no se sabe qué pasó, pero el auto quedó embarrado en un poste. Viajado con más amigos y él perdió la vida, tenía 19 años. Es oficial el primer día de Madonna en el estudio de grabación de su nuevo álbum. Esto decía el Twitter de su representante, puede que salga a finales del año y David Guetta va a ser uno de los colaboradores. Claro, va a ser un poco más música house y electrónica. ¿Qué fue lo que dijo Barbara Mori acerca de su relación con William Levy? Nada, evitó a la prensa para no ser cuestionada. Esto fue en un evento donde su hermano estaba presentando su CD. Checa, Bárbara, cuéntanos, ¿cuál es tu relación con William Levy? Estoy feliz de que estén todos aquí apoyando a mi hermano, qué bueno que sus canciones les gusten. Esto fue la mermelada tal y como es. Gracias. 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 Gracias.